que vuelva a hacer el bienvenido bienvenido una vez más estudio taller mi gente como vieron en el título del vídeo hoy vamos a estar revisando aquí en el canal mi primera tableta gráfica hace unos días la gente de Juyo me mandaron esta tableta que ustedes están viendo aquí es la canvas pro 12 y yo mi gente estoy realmente bastante emocionado como ya les dije esta es mi primera tableta gráfica y revisarla realmente me da un poco de miedo porque hasta el momento no tengo ningún conocimiento de arte digital así que trabajar con esta tableta va a ser todo un reto para mí pero de esto se trata mi gente de ir superando los retos e ir poniéndonos metas nuevas cada día hoy vamos a revisar esta tableta y nada vamos a ver que sale de aquí ok lo primero que le quiero contar gente es que voy a hacer un retrato en photoshop en esta ocasión quiero imitar la textura de un lienzo original de una pintura hecha al óleo porque creo que este estilo es el que más tiene que ver conmigo es el que más tiene que ver con el canal y por supuesto voy a tratar de hacer esta pintura en monocromo como la mayoría de mis pinturas originales hechas en tradicional tengo que decirle gente que cuando estaba sacando la tableta tenía un poco de miedo porque la veía tan pero tan frágil tan bonita que me daba hasta miedo quitarle este nylon ahí no sé realmente me daba hasta miedo poner la mano encima de la tableta no quería ni ensuciarla ni nada de la tableta mi gente lo primero que me sorprendió fue el soporte que tiene esta tableta lo cual lo veo bastante genial porque he visto muchísimas otras tabletas que vienen sin soporte tienen que comprarlo aparte y esta no, esta te lo trae ahí incluido como ya les dije y la inclinación del soporte está bastante pro se puede incluso hasta regular esta tableta también trae incluido algunos accesos rápidos lo cual nos facilita muchísimo el trabajo por ejemplo yo lo utilizo casi siempre para el control z y estas cosas que son las que más utilizamos a la hora de trabajar digital para instalar esta tableta me fue muy pero muy fácil solamente tuve que ir a la página de Huion y descargarme ahí los drivers y al momento los tenía instalados y todo estaba funcionando perfectamente algo que quiero decirle para los que son nuevos como yo en mi caso yo no tenía ninguna tableta digital anterior por esa razón todo funcionó bastante bien pero si he visto personas que tienen otra tableta de otra marca y al instalar los drivers de esta por supuesto no funcionan así que tienen que desinstalar primero los drivers que tenían anteriores y luego instalar los drivers de esta tableta para que funcione correctamente esta tableta también es compatible con Windows y Mac tiene entrada de cable USB y también HDMI y como ya les dije anteriormente es muy fácil de conectar para esta ocasión que estoy haciendo aquí este retrato gente yo dupliqué la pantalla de mi ordenador es decir que estaba trabajando en la pantalla de la tableta y al mismo tiempo estaba reflejado lo que estaba yo haciendo en la pantalla de mi ordenador pero también la podemos utilizar como pantalla independiente esta es una de las grandes ventajas que tiene esta pequeña tableta pero ya eso queda decisión de cada uno de hecho la pantalla sola de la tableta está un poco chiquita podría yo decir pero es Full HD así que la calidad también es bastante buena hablemos súper rápido del lápiz de esta tableta gente es un lápiz que no necesita para nada carga lo cual es tremenda ventaja ustedes se imaginan que estemos ahí dibujando y al final se nos acabe la carga del lápiz como que se nos va la emoción del dibujo ¿no? aparte de que no necesita carga también trae muchísimos respuestos que realmente no sé cómo se puede romper esta punta porque esta es mi primera vez no sé cómo funciona eso pero por si se nos rompe la punta o si se gasta no sé ahí tenemos también estos respuestos otra cosa que viene también extra con la tableta es el guante yo lo utilicé bastante para trabajar porque me sudaba mucho la mano y con este guante podía deslizar la mano sin ningún problema por la pantalla tengo que decirle gente que al principio cuando yo empecé a ver arte digital acá en YouTube me parecía demasiado fácil tengo que ser sincero con ustedes y ahora que estoy trabajando en un retrato me doy cuenta que para nada es así es muy difícil siempre dependiendo de lo que queramos hacer ¿no? pero si es un poco complicado en esta ocasión yo trabajé creo que solamente con dos capas es decir el fondo y una capa más porque es la manera que estoy yo acostumbrado de pintar en tradicional seguramente alguien que trabaje digital desde hace tiempo se puede dar cuenta que intenté hacer lo mismo que hago en tradicional con este retrato lo cual yo no lo veo tan mal para principiantes me imagino que si hacemos muchísimas capas y no sabemos muy bien cómo funciona esto del Photoshop nos podemos complicar mucho más de esta manera se me hizo muy sencillo a mí trabajar y sobre todo muy divertido y lo que más me cuadró por supuesto fue el Control Z gente en tradicional esto no lo podemos hacer y esto es una de las grandes ventajas que tiene el trabajo digital dale like si como yo quieres que el Control Z exista en la vida real vamos a hacer una pausita súper rápido aquí solamente le quiero recordar que si han llegado hasta esta parte del video y no te has suscrito pues suscríbete para que no te esperas nada nada de lo que subimos acá activa la notificación y estas cosas tengo que decírselo ahora porque si no después se me van y no me da tiempo de decirle ok suscríbete yo no sabría decir que es más fácil o que es más difícil si el trabajo en tradicional o el trabajo en digital yo diría que son dos técnicas completamente diferentes las cuales tienen sus trucos pero creo que no hay una mejor que otra ni una más difícil que la otra sobre cosas técnicas de la tableta yo les voy a dejar abajo en la descripción un enlace donde van a ir a la página ahí pueden ver todas las cosas técnicas esta cantidad de numeritos y presión y estas cositas que lleva realmente la tableta pero que no vamos a hablar aquí para no hacer el video un poco tedioso vayan ahí a la descripción ahí está el enlace y así pueden ver después todos los detalles yo le agradezco muchísimo a la gente de Juyo que me hayan enviado esta tableta para revisarla de verdad esto nunca se me va a olvidar a mí es la primera tableta que reviso y es la primera tableta gráfica que tengo así que de ahora en adelante van a haber muchísimos trabajos por acá digital porque de verdad me he quedado con muchísimas ganas muchísimas gracias otra vez Juyo de verdad que fueron muy amables conmigo al enviarme esta tableta algo para lo cual me puede servir también muchísimo esta tableta será para las animaciones que vamos a hacer luego en el canal por ejemplo como la intro de este canal está hecha también en Photoshop pero al no tener una tableta como esta pasé muchísimo trabajo al hacerla ahora las cosas van a ser un poco más fácil yo estuve ya probando algunas animaciones se las voy a poner rápido por aquí para que ustedes vean no sé si ustedes saben que soy muy pero muy fanático de las animaciones y espero algún día poder hacer algo grande un poco más elaborado pero poco a poco ya eso vendrá en el futuro ok y terminamos finalmente mi gente el trabajo se lo voy a poner por aquí déjame por ahí en los comentarios que creen de este primer trabajo hecho en Photoshop hecho con esta tableta Huion Pro 12 recuerda que siempre estoy ahí leyendo todos sus comentarios ok también les recuerdo mi gente que en la descripción del video les voy a dejar el enlace a la página de Huion así pueden ver todos los detalles sobre esta tableta yo sinceramente les digo que a mi me gustó también tengo que ser sincero con ustedes no tengo muchísimas referencias de otras tabletas pero en esta de verdad me pareció fantástica se podía trabajar muy pero muy bien y yo creo que el retrato que hicimos no está tampoco tan mal ¿no? apoya este video con un like si te gustó compártelo con todas tus amistades para que así siga creciendo esta familia de dibujantes esta familia de artistas recuerda vive con arte les mando un abrazo grande grande a todos y nos vemos muy pronto en un próximo video chao chao solamente un segundito antes de terminar con el video quiero dejarles por aquí al final algunas animaciones que he hecho ya después que probé la tableta unas animaciones que a mi me encantan y quisiera saber que ustedes creen también de esto y si les gustaría por supuesto ver este tipo de trabajo en el futuro aquí también en el canal era solamente esto aquí los dejo con las animaciones y nos vemos en el próximo video ¿ok? chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.